Desde Spartanburg, Carolina del Sur, directo a tu corazón, Iglesia Refugio, con una palabra de Dios que transforma, somos un lugar de restauración. Bienvenido a casa. En el momento que usted pensó que quizás su vida se acababa, la mano poderosa de Jehová estuvo ahí presente. Pero no es eso poderoso, que en medio de tanta gente en el mundo, en medio de tantas personas, Él nos salió al encuentro a nosotros. Cuando andábamos perdidos, cuando estábamos tristes, cuando la depre quería abrazarnos y aterrorizarnos, allí Él nos encontró. No sé en qué momento de tu vida tú te encuentras ahora, pero allí donde tú estás, Él quiere encontrarte una vez más. Él quiere abrazarte, no importa tu ayer, lo importante es la decisión que tú vas a tomar esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, la enfermedad existe y la enfermedad está, pero la enfermedad no te pertenece a ti. Suéltela ahora, suéltela ahora, suéltela ahora porque no le pertenece. Suéltela en el nombre poderoso de Jesús, me declaro libre, me declaro Señor tu hijo, me declaro tu hija, me declaro rodeada de tu gloria, rodeado de tu gloria. Cuando uno viene con hambre a la casa de Dios, uno quiere que empiece la adoración, que empiece la alabanza, uno quiere escuchar la palabra, ¿no es cierto? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien me va a ayudar en esta mañana? Aleluya, dele la gloria al Señor porque Él es bueno. Aleluya, vamos al libro de los hechos capítulo 16. Libro de los hechos capítulo 16. Vamos a leer dos, tres versículos porque es muy claro lo que Dios nos quiere hablar. Hablar, me gozo de ver muchas familias que no habían podido llegar y ahora están aquí con nosotros y a todas nuestras visitas también. Si tú por primera vez estás ahí conectado en línea a la iglesia démosle un aplauso fuerte, bendígalos, amén. Hechos 16, versículo 25, cuando lo tenga diga aún fuerte, amén. Estamos en el mes de agosto en la serie llamada cambios. Dios nos ha venido hablando acerca de muchos cambios que nosotros necesitamos, de cambios que vienen, de cambios que Él ya hizo, de cambios que nosotros empezamos a experimentar cuando venimos a Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos con nuestro apóstol administrando, verdad, cambio de nombre. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un nuevo nombre? Hijo de Dios, dígale hija de Dios. Así que si tu nombre no te gusta, no te preocupes, solo diga Dios le bendiga hija de Dios. Dijo mi amiguita aquí sierva, ¿verdad? Hija de Dios, Dios le bendiga hijo de Dios. Qué lindo llamarse hijo de Dios. Hechos 16, 25. Y hoy seguimos hablando de los cambios. Pero a medianoche, dice la palabra, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. ¿Alguien me ayuda a leer ahí? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Diga conmigo, entonces, ¿sobrevino de qué? O una vez más, entonces sobrevino, entonces sobrevino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 2. Una porción muy conocida por todos en esta hora. Si usted puede tomar su celular un minuto y solo comparta la palabra con su familia en su página, va a ser de mucha bendición. Muchas personas allá afuera están esperando un de repente de Dios. Están esperando un milagro de Dios. Están esperando un movimiento de Dios. Y yo creo en el nombre poderoso de Jesús que las aguas se están moviendo porque Él está vivo. Las aguas se están moviendo. Dije las aguas se están moviendo. Se acuerda allá en el estanque de Betesda cuando descendía de tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo era cada año. Un tiempo era un año. Cada año descendía un ángel y movía las aguas. ¿Sabe? La gente no sabía cuándo era. Yo quiero que esta mañana usted salga por esa puerta entendiendo algo simple pero poderoso. Los de repente de Dios. La gente no sabía. Los enfermos estaban allí en la orilla del estanque. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y de repente aparecía el ángel. Y el primero que se tiraba era sano. Nadie sabía porque lo de repente de Dios. Dígale al vecino, a su familia que tiene la par. Siempre es inesperado. Inesperado. Aleluya. Hechos capítulo 2. Encontramos otra cosa inesperada. Ellos estaban allí porque estaban esperando la promesa de Dios. La visitación, la llenura del Espíritu Santo. No sabían la hora. De hecho, había más de 500 personas cuando ellos empezaron a esperar esa promesa en el aposento alto. Pero la gente se empezó a desesperar. ¿Alguien conoce esa palabra? Ay, ahora se hacen, ¿verdad? A desesperar. Todos conocemos esa palabra. A desesperar. Se empezó a desesperar y de uno a uno se empezaron a ir, ¿verdad? Solo habían 120 cuando miran lo que pasó. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes todos? Ya solo habían 120. Y de repente, y de repente, diga conmigo, y de repente. Sí, sí, sí. Cuando usted haga ese de repente, abra los ojos porque todo lo inesperado a nosotros nos hace como. Así sea un de repente de los que no nos gustan, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De aquellos que uno dice, qué barbarición de barbaridad. Uno hace. De repente, como cuando el carrito de Amazon te toca la puerta y empieza a bajar cajas y cajas. Y tú dices, yo no he ordenado nada. Y tú ves que las cajas tienen tu nombre. Y él dice, aquí vive el Señor Petronilo Juan Pedro. Entonces tú dices, sí, soy yo. Yo no pedí nada. No, pero alguien le mandó a regalar todas estas cajas de zapatos, de ropa. Uno hace, ¿verdad que sí? Uno no sabe. Así son los de repente de Dios. O cuando digamos de repente, haga. Como no le pube la boca a muchos, pero haga los ojos. Pare el pelo, pare las orejas. Porque el de repente de Dios siempre nos hace levantarnos de la silla. ¿Verdad? Lo inesperado de Dios siempre, siempre cambia. Y dice la palabra, versículo 2, lea conmigo. Y de repente. No, 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 no. Allá atrás. Y. Eso. Muy bien. Más fuerte. Allá atrás, mis paisanos. Y. Eso. Y de repente. Vino del cielo un estruendo. Como un viento. ¿Qué? Recio que soplaba. El cual llenó toda la casa. Donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Amén. Hemos aprendido bastante. Lo que es el rompimiento de Dios. ¿Verdad? El rompimiento sucede. Se los he puesto de muchas maneras. Como ejemplo. Cuando nosotros empezamos a acumular. Y acumular. Y por decir agarramos una bolsa. Y le echamos. Y le echamos. Y le echamos. Llega el momento que la bolsa se va. ¿A qué? A romper. Eso es el rompimiento. Y el rompimiento es bueno. Porque cuando algo se rompe. Como la piñata. ¿Verdad? ¿Verdad? Agarrando los dulces. Entonces. Todo rompimiento. Siempre desata. Que una bendición. Grande. Pero. Como cuando tú empiezas a acumular. Por ejemplo. Servimos a Dios. Estamos en el año del servicio. ¿Verdad que sí? Entonces. Nosotros vamos. Cada domingo. Cada semana. Cada oportunidad. Que tenemos de servir a Dios. Y a Dios se sirve. Sirviendo a los. Demás. Muchos dicen. No sirvo. Porque. Dios no se me aparece. Y a la par. Tienes una necesidad. Tienes un viejecito. Que no puede cruzar la calle. No. Esa es tu oportunidad. ¿Para qué? Para servir. Entonces. Todos. Debemos de ir acumulando. ¿Verdad? Servicio a Dios. Vamos acumulando. Nuestra adoración. Y adorar. Y no me voy a cansar de adorar. No me voy a cansar de alabar. No me voy a cansar. Dios de servirte. Vamos acumulando. Cuando. Le damos al Señor. Nosotros tenemos. Depósito en el cielo. Y acuérdese. Esta frase. El que tiene depósito. Tiene provisión. Ah no le gusto. Yo me la voy a agarrar. Entonces la provisión. A todos nos gusta la provisión. Entonces que vamos depositando. Vamos acumulando. Como usted acumula. En el banco. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Hay que ser sabio. Estamos en un tiempo. Que hay que darle al Señor. Pero también hay que. Guardar. ¿Verdad? No sabemos. Cómo vienen los tiempos. Y siempre hay que. Que guardar. Una parte. Entonces usted va. Acumulando. Eso es. Cuando viene el rompimiento. Ya es mucho. Pum. ¿Verdad? Que sí. Como su alcancía. Como su cochinito. ¿Verdad? Y yo no sé. Ahora estamos acumulando. Más libras. Que se rompe la ropa. También. Es para que usted entienda. Cuando algo se rompió. Es porque. Acumulamos. Demasiados tacos. ¿Entendimos? El rompimiento. Es muy diferente. A lo que es un. De repente. De Dios. El de repente. De Dios. No es. Como que nosotros. Vamos acumulando. El de repente. De Dios. Es un. Movimiento divino. Que viene del cielo. Algo que tú ni piensas. Es más. Algo que muchas veces. Ni merecemos. Algo que nosotros. Decimos. ¿Qué va a ser? Que a mí me van a regalar. Un carro. Ni lo piensas. ¿Verdad? Porque tú dices. Bueno. Quizá. Ni me lo merezco. No he trabajado. Para esto. Pero. Cuando Dios. Decide. Demostrar su poder. De repente. Quizá. Tú no lo mereces. Pero tú ves. El favor de Dios. A tu mano. Tú ves. El favor. ¿Sabe? Que es el favor de Dios. Es la aprobación de Dios. Es como. El sello de Dios. Sobre tu vida. Que dice. Mira. Tu vida me agrada. La manera como tú me sirves. Tú me agradas. Es como la aprobación de Dios. Ese es el favor de Dios. Y cuando nosotros. Tenemos el favor de Dios. Nosotros tenemos acceso. Acceso. A quien le gusta tener acceso. A puertas nuevas de trabajo. Acceso a personas de influencia. Acceso a recursos. Nadie quiere ese acceso. Eso lo tenemos. Cuando tenemos el favor de Dios. Si no hay favor de Dios. Sobre nuestras vidas. No experimentamos. Los de repente de Dios. So al favor de Dios. Tú no vas a una tienda. Y lo compras. Tú no lo puedes ordenar. En ningún lugar. Es por eso que la gente. Está loca. Y le patina el coco. Pero. Que es lo que tiene ese señor. Que todo lo bendice. Que todo le sale bien. Se llama. Favor de Dios. Como que parece que ni siquiera. Tiene el estudio. Tiene el acceso. Pero le han dado. Ese trabajo. Se llama que. Favor de Dios. Como es que el precio de esto. Es esto. Pero se lo dan a 80. Eso se llama. Favor de Dios. Porque Dios. Ha puesto su sello. Y ha dicho. El favor de Dios. Está sobre mi hija. El favor de Dios. Está sobre mi casa. El favor de Dios. Está sobre esta familia. Y cuando tenemos. El favor de Dios. Lo de repente. De Dios. Se manifiesta. En cualquier momento. No es cierto. Tania. Uno entra. En una desesperación. Pero es que. Ya no sé. Qué voy a hacer. Pero. Ay Dios mío. Qué yo voy a hacer. Pero. Acuérdese. Que Dios. No cambia. Dios. No cambia. Y un de repente. De Dios. Si cambia. Nuestra vida. Un de repente. De Dios. Cambia la circunstancia. Yo no sé. Cuanto le creen a Dios. Por un favor. Sobrenatural. Sobre su vida. Que quizás. Está diciendo. Dios. Un día. Yo podré. Tener una licencia. Y hay muchos. Testimonios. De personas. Que van a su buzón. Y hasta la green car. Encuentran ahí. Y ustedes dicen. Qué. De parte. De quién. Hace años. Que apliqué. Había perdido. El número. Y qué. Y de repente. Cayó la bendición. Cuántos. En estos cinco meses. Han experimentado. Momentos. Inesperados. Los de repente. De Dios. No había provisión. Y de repente. Alguien toca tu puerta. Diciendo. Aquí hay alimentos. Para usted. No tenía un trabajo. Y luego vienen. Y te llaman. Alguien ha experimentado eso. Si no lo ha experimentado. No se preocupe. Usted lo va a experimentar. En los próximos días. Porque vamos a ir. En la palabra. Como nosotros. Podemos experimentar. Los de repente. De Dios. Son movimientos. Que mente humana. No puede entender. Uno dice. Que fue. Fue ángeles. Fue. Que fue. Como es que yo. Obtuve esta bendición. Y Dios. Quiere mostrarse. A nuestra vida. De una manera. Que nosotros. No lo imaginamos. De una manera tremenda. No creas que Dios. Está de descanso. No creas que Dios. Está de vacaciones. En ningún momento. En lo que menos. Tú piensas. Él va a interrumpir. Tu programa del día. Él va a interrumpir. El ciclo de tu vida. Y le abro. En este momento. A las madres. Que están aquí. Solteras. Y le han dicho. Adiós. Dios. Me voy a quedar. Sola. Hasta que ya sea. Tan viejita. Levanta la mano. Si eres tú. Y diga. Recibo los de repente. De Dios. Dios va a enviar. Un esposo. Cuando menos. Tú te lo imaginas. A los solteros. Que están diciendo. Dios. Hasta cuando. Mira. Tengo 40. 50 años. Y he esperado. Pacientemente. En ti. Arrebata. El de repente. De Dios. Porque cuando menos. Piensa. Va a tener la princesa. Allí a la par. Quizá. Tú has estado. Diciendo Dios. Yo quiero un bebé. Señor. Yo quiero un bebé. Cuántas personas. No pueden. Quedar embarazadas. Dios. Actúenos. De repente. Cuando menos. Tú lo esperas. Vas a tener. Usted. Está esperando. Bebé. Hay matrimonios. Saca. Si usted. Está a la par. De su esposa. Su esposo. Tómele la mano. En este momento. Tómele la mano. A esa mujer. Preciosa. Que Dios. Le dio. A ese varón. Precioso. Que Dios. Le dio. Tómele la mano. Y siento. En el espíritu. Que el diablo. Se ha levantado. Como un río. Para querer. Desarmar. Para querer. Dividir. Pero en el nombre. Poderoso. De Jesús. Declaramos. Que de repente. Tú dijiste. Ya no le amo. Tú le dijiste. A esa mujer. Ya no te amo. Anda distraído. Distraída. Por ahí. Déjeme decirle. Dios. Es un Dios. Que va a entrar. De repente. A restaurar. Va a entrar. De repente. A poner. Más amor. Y más amor. Y más amor. No es como yo. Ya no amo. O no. Si no amas. Es porque. No has conocido. A Dios. Crea. Que usted va a recibir. El de repente. De Dios. Hay una solución. Para usted. Cristo. Es nuestra solución. Él es el único. Que puede manifestarse. De una manera grande. Cuando todos pensaron. Bueno. Se acabó. Aquí no hay nada. Que hacer. Él dice una vez más. Yo voy a cambiar. Tu historia. Eso no va así. Como tú lo has puesto. Ese cuadro. Como tú has armado. Las piezas. Del rompecabezas. De tu vida. Así no va. Y muchas veces. Por eso. De repente. El cuadro se rompe. Y se quiebra. Y uno dice. Pero Dios. Que fue lo que pasó aquí. Es que metiste una piecita. Que no era. So ya me estaba cansando. ¿Verdad? Debemos de estar listos. Para aceptar. Los de repente. De Dios. ¿Quién recibe? Los de repente. De Dios. Leímos ahí. Lo que pasó. En el libro. De los hechos. Con Pablo y Silas. Ellos habían sido. Llevados a la cárcel. Injustamente. Ellos no tenían. Por qué estar. Ahí en ese calabozo. Y si usted lee. Los versículos anteriores. A ellos los habían golpeado. A ellos los habían. Azotado. No crea que solo los. Encadenaron. Y le dijeron. Vaya al calabozo. No. Su espalda. Estaba sangrando. Los habían escupido. Los habían agarrado. Así como. Los chicotazos. Que te dio tu mamá. Y tu papá. Allá. No es nada. Ni los chanclazos. No es nada. Era. Latigazos fuertes. Y ellos tomaron. Una actitud. Que cambió las cosas. Una actitud. Que provocó. Un de repente. De Dios. Entonces. Yo no sé. Si tú quieres. Experimentar. Un de repente. De Dios. Le has estado. Pidiendo a Dios. Un milagro. Le has estado. Pidiendo a Dios. Una respuesta. Le has dicho. Señor. Yo quiero ver. Tu mano. Por favor. Moverte. A mi favor. Hay. Aquí en la palabra. Encontramos. Muchos puntos. Que nosotros. Debemos de seguir. Como ejemplo. Para ver. El de repente. De Dios. Porque sabe. Dios nos ha dado. Tal autoridad. Que nosotros. Podemos. Con nuestra actitud. Si cambiamos. Provocar. Un de repente. De Dios. Yo no sé. Si tú quieres. De repente. De Dios. Claro. ¿Quién no quiere? Que de repente. Alguien le dice. Su casa está apagada. ¿Quién no espera? Es un milagro. De Dios. Que usted está. Por años. Batallando. En su salud. En cierta situación. Y luego. El doctor. Le diga. Mire. No sé. Qué pasó. Pero de repente. Usted no tiene nada. Hay gente. Que la han metido. Ya. Al quirófano. Para operarle. Y vuelven. Y examinan. Y dice. No. Usted no tiene ese tumor. No tiene nada. Esos son. Los de repente. De Dios. Y yo oro. Que el Señor. Nos permita experimentar. Como iglesia. Eso de repente. De Dios. Quizá usted no ora. Por mí. Pero yo oro. Por usted. Yo digo. Sorprende. Hermana María Elena. Sorprende a Carmencita. Un de repente. De Dios. Para Rosita. Un de repente. De Dios. Para la negrita. Un de repente. De Dios. Porque el de repente. De Dios. Nos cambia totalmente. Un de repente. De Dios. Nos transiciona. Estamos. En lo mismo. En lo mismo. Pero un de repente. De Dios. Un evento. Porque un de repente. Es un evento. De aquellos. Wow. Algo que nosotros. No podemos olvidar. Cuantos aquí. Han sido llenos. Del Espíritu Santo. De Dios. Y han experimentado. Lo que se experimentó. En el Pentecostés. Mire. Cuando de repente. El Espíritu Santo. Vino. Sobre ellos. En el Pentecostés. La vida. De esos 120. Jamás. Fue la misma. Porque esa experiencia. Los transicionó. Ellos ya no tenían temor. Ellos ya no tenían miedo. Pedro. Se paró. Ahí. A predicar. Y todos. Se regaron. Por todos lados. Porque eso es lo que hace. Un de repente de Dios. Nos moviliza. Nos empuja. Algo que nosotros pensamos. Que era totalmente imposible. El de repente de Dios. Sabe. Nos va a marcar. Lo que todos entendemos. Como un antes. Y un. Después. Hay muchas cosas. En nuestra vida. Que nos sucedieron. De repente. Y muchos. Estamos en este país. Porque de repente. Porque de repente. Alguien llegó a tu casa. Y te amenazó. Y me voy. Para los United States. Allá no me conoce. Me pierdo. Y de repente. La gente dice. ¿Qué pasó con Don Pancho? ¿Qué pasó? Pues de repente. Dice. Se desapareció. No sabemos. Qué fue lo que pasó. Y esos. De repente. Nos cambió. La vida. De un día. Para otro. Cuando la gente. Recibió. El bautismo. Del Espíritu Santo. Jamás. Sus caras. Hasta su rostro. Cambió. No era que le cambió. La nariz. Los ojos. No. El resplandor. La alegría. Como ellos vivían. Imagínense. Que de repente. Usted solo habla español. Y empieza a hablar griego. Y empieza a hablar en arameo. Y empieza a hablar en medo. En persa. Empieza a hablar. Todo francés. Y empieza a hablar. Otro idioma. La vida. Le cambia. Totalmente. Y eso. Lo que Dios. Quiere hacer. Con nosotros. Dios quiere manifestar. Su poder. Sobrenatural. Su poder divino. Él quiere hacer. Ese movimiento. En nuestra vida. Que nos va a cambiar. Radicalmente. Cuando. Te experimentes. El de repente. De Dios. No se quede. Siendo la misma persona. Dígale. Señor. Esta situación. Me cambió. La vida. Puede usted. Recordar. Treinta segundos. Situaciones. Que le cambió. La vida. Totalmente. Muchas madres. Dicen. O si. Cuando tuve. Mi primer bebé. Radicalmente. No fui. El mismo. Yo soy una. Cualquier cosa. Y mi juventud. Y mi juventud. Decía. Me quiero morir. Me enfermaba. De algo. Me. Pior. Si me tenían. Que poner inyección. Me quiero morir. Me voy a morir. Después que tuve. Mi hijo. No importaba. Si me tenían. Que coser. Y no. No me quería morir. Haga lo que sea. Pero no me quiero morir. No me quiero morir. Y hasta el día de hoy. No me quiero morir. Y ahora soy abuela. Por favor. No me quiero morir. Yo. Yo quiero ver. A mí me cambió. La vida. A mí. A mí me transicionó. La vida. Ustedes le pueden preguntar. A mamá. Todo era. No. Es que me quiero morir. Es que. Y miren. Me pasaban. Un accidente. Que no me pasó. Yo estoy toda remendada. Por aquí. Remendada. Por allá. Y no se me daba. Que me quería morir. Pero ahora ando viendo. Que no me caiga. Ando viendo la gran. No, no, no. Es que a este edad. Los huesitos ya no pegan. Porque hay muchas razones. Todo cambió. ¿Qué? De. De repente. Estás aburrido. Ya de la vida. Está ya desesperado. Que solo pasa lo mismo. Dígale Dios. Yo quiero experimentar. Un de repente en mi vida. Un de repente sobrenatural. Que va a mudar mi manera de pensar. Que va a mudar mi manera de ver las cosas. Mi manera de sentir las cosas. Él lo puede hacer. Él hace nuevas. Todas las cosas. Dice la palabra. Todas las cosas. Todas las cosas. Usted puede ser alguien que no le gusta hablar de Cristo. Pero cuando usted tiene un encuentro. Con la persona del Espíritu Santo. Usted quiere ir al trabajo. Y decirle a alguien. Jesús te ama. Jesús te ama. Eres especial. La vida cambia. Y estamos necesitando urgentemente. En este tiempo iglesia. Un de repente de Dios. Sabe. Un de repente de Dios. A Pablo y Sila lo metieron en la cárcel. Porque decía. Estos andan alborotando la ciudad. Andan echando fuera demonios. Andan hablando del Cristo resucitado. Y aún así. Que la gente miraba los milagros. Ellos fueron castigados de esa manera. Pero ellos tomaron la decisión. De empezar a alabar al Señor. De empezar a cantar himnos. De empezar a adorar al Señor. Quiere ver usted. Un de repente de Dios. Acostúmbrese a alabar a Dios. En la prueba. Acostumbre a adorarle en la prueba. Es que hoy no puedo. Como que hoy no puedo. Usted no está agarrado de manos de pies. Usted no está golpeado. Lo que tiene es una grande pereza. Pero sacudase en el nombre de Jesús. Y diga. Yo voy a alabar al Señor. Aunque esté en esta situación difícil. Aunque me duela. Aunque yo esté sangrando. Yo tomo la decisión. De alabar al Señor Jesús. Alguien se puede levantar de su silla. Y hacer algo. Provoque el de repente de Dios. En esta mañana. Ahí donde usted está. Provoque el de repente de Dios. En su vida. En la vida de sus hijos. En la vida. Sabe. De su matrimonio. En la vida de su negocio. En la vida de su trabajo. No pienses. Que de manos cruzadas. Algo va a pasar. Ay no se escucha. Ellos parecía que estaban así. Porque estaban encadenados. Ay pero yo los puedo imaginar. Provocando el de repente de Dios. Aleluya. Ellos empezaron ahí. A danzar. Delante de su presencia. Ay. Puede imaginar usted. Ellos hicieron algo diferente. Iglesia. Hicieron algo diferente. Ya cambia la cara triste. Ya cambia la cara de queja. Ya cambia esa cara de. Y ahora que. Ellos no sabían. Cómo iban a salir de ese problema. Ellos no sabían. Como usted. Tampoco sabe. Cuando se enferma. Ni yo sé también. Solo digo. Señor. Señor. Ya me tomo aquí. Me tomo allá. Después que oré. ¿Verdad? Y no sé cómo voy a salir de ese problema. Pero en medio de que a veces me duele la cabeza. Y no sé cómo estoy ahí. Alaba a Dios. Alaba. Hermano. Haga algo. No se deje morir. Por favor. No se deje morir. Provoque el de repente de Dios. Y sabe. El de repente de Dios. Se manifestó. Ahí estaban ellos. Miren. Como Manuelito. Tócame una alegria. Una happy song. Estaban ahí. Pues sí. Mira. Pues. Por lo que nos pegaron. Pero vamos. Vamos a alabar a Dios. Y no era mediodía. Hello. Hello. Bienvenido al lugar secreto. Los viernes. Eh. No eran las tres de la tarde. Mis amores. Ahí estaban. Era la medianoche. A la medianoche. Los ojos pesan. A la medianoche. Cuando estamos enfermos. Nos duele más. Entre las doce. Y las tres de la mañana. No pregunte. Porque lo que no le dolía. Le duele. Le duele los huesos. Usted se despierta. Porque es la hora más pesada. En el mundo espiritual. Y dice la palabra. Que era la medianoche. Y ellos le dijeron. Dame una nota. Y vos. Silas. Dame. Do. Re. Mi. Fa. Sol. No sé ni cuál es cuál. Dame una notita ahí. Una notita ahí. Silas. Vamos. Usted va a ver. Usted va a ver. No. A mí no me va a ver. Usted va a ver con su cuerpo. Usted va a ver su actitud. Usted va a ver. Y ahí estaba. Vamos Manuelito. No sé cuál es esa voz. Pero yo te sigo. Yo te sigo. Pablito. Yo te sigo. Uy. Mientras tanto estaban ahí. Ay. Algo va a pasar. Algo en la mente de ellos está. Algo va a pasar. Pero ellos nunca se imaginaron. Lo que pasó. Ellos solo empezaron. Alabar al Señor. Ellos empezaron ahí. Alguien tiene un grito de júbilo por este lado. Alguien tiene un grito de júbilo por este lado. Y aquí. Usted haga. Yeah. También. Vamos. Yeah. Ahora haga. Vamos. Vamos. Hágalo al vecino. Yeah. Ay. Aleluya. Muy bien. Vamos. Dale algo ahí. Ok. Y empezaron. Dice la palabra. Alabar al Señor. Con himnos. Con cantos. Con alabanza. Y mientras ellos alababan al Señor. Era como que en el mundo espiritual. Estaban puchando. 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 Hasta que algo pasó. Los cielos se abrieron. Porque cuando viene el de repente de Dios. No viene del infierno. El de repente de Dios. Viene directamente. De los cielos. Entonces los cielos. Se tuvieron que abrir. Se tuvieron que abrir. Porque quien les rompió las cadenas. Quien les quitó los cerrojos. Quien fue a abrir las cárceles. De todos los presos. En ese lugar. Quien abrió la puerta. Los ángeles. Que descendieron del cielo. Y provocaron un terremoto. Aleluya. Yeah. Cuando pienso en lo mucho. Demele volumen aquí al niño. Eso. 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 Vamos iglesia. Eso. Aleluya. Cantar, cantar, cantar. Cantar, cantar. Está bien ahí son. Está bien ahí. Tome su lugar. Algunos no se les cayeron las cadenas. Porque les dio pereza levantarse. Si en la iglesia tan cálida. Que está al aire. No hermanos. Es tiempo que cuando venimos a la casa de Dios. Venimos a desatar. Venimos a atar. Venimos a arrebatar. Todo lo que el cielo ya tiene preparado para nosotros. Cada domingo. En su casa. Hubo un terremoto tan fuerte. Las puertas se abrieron. Hubo algo grande. En sí. Hubo liberación para ellos. Pero ellos siguiendo el reglamento. Porque son hijos de Dios. Amén. Amén. No es que se abrieron las puertas de Best Buy. Se le olvidó a Manuelito cerrar la tienda. Y usted va pasando y dice. Dios que me lo deja abierto. Para que me lleve un par de televisores aquí. Y una y una en mi cámara. Ah me voy a entrar. Porque Dios me dejó ahí abierto. ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Así fueron ellos. Se comportaron como hijos de Dios. ¿Podemos irnos? Sí podemos irnos. Dios nos abrió la puerta. Sí. Dios nos abrió la puerta. Pero nos vamos a sujetar a la autoridad. Porque algo grande. Él va a hacer todo lo que Dios quería. Era mostrar su poder. Al carcelero. A su familia. Y a toda esa ciudad. Para que se convirtiera a los pies de Jesucristo. Dios lo puede hacer. Si nosotros en medio de la prueba. Hacemos las cosas correctas. ¿Qué puede provocar un de repente de Dios en tu vida? Cuando tú oras. Amén. Cuando tú clamas. Orar es una cosa. Orar es cuando usted se queda dormido. Algunos están orando. Hermano no es la hora de orar ahorita. Más tarde. Ahorita es la hora de escuchar la palabra de Dios. Decir al que está en la par y está medio así. Ya voy. Ya no estés orando. Ahorita no ores. Ahorita no ores. Orá después. Y luego. Si nosotros clamamos. El que clama. No se duerme. El que clama. Gime. El que clama. Involucra. Su espíritu. Su alma. Su garganta. Sus fuerzas. Le pone pasión. A ese momento. Le pone fuego. Cuando nosotros. Clamamos. A papá Dios. Cuando nosotros. No solo oramos. Oramos. Pero también clamamos. Y cuando. Escuche. Nosotros. Ayunamos. Eso nos está costando en este tiempo. Gloria a Dios. Pero queremos verlo de repente de Dios. Hagamos el esfuerzo. Cuando clamamos. Cuando ayunamos. Cuando oramos de una manera intensa. Cuando nosotros honramos. A Dios. Dejen de orar. Dejen de orar. Nos dejen de orar. Cuando nosotros. Honramos a Dios. Con lo mejor. Con nuestras primicias. Con nuestras ofrendas. Cuando nos presentamos. Al Señor. Honrándolos. Eso provoca. Un de repente. De Dios. Pero tú no quieres orar. Tú no quieres ayunar. Tú no quieres alabar a Dios. Tú no quieres honrar a Dios. Tú no tienes hambre. Por la presencia de Dios. Y quieres un de repente de Dios. Diga. Ah. Eso pasa en Guatemala. No en Guatemala. Eso pasa en Honduras. Ahí cabalmente pasa. Que la gente. Quiere la respuesta. Quiere el milagro. Y quiere el de repente de Dios. Pero no quiere buscar a Dios. Eso no funciona así. Y últimamente. Vamos a Jeremías. Jeremías 17. Versículo 7. Ahí está un ejemplo claro. De la persona. Cuando la Biblia dice. Hombre. Se refiere. Está con minúscula. Se refiere a una mujer. Y se refiere a un varón. No las mujeres digan. Ah. Pues no es para mí. No es para mí. Es para vos. 17.7. Mira. Ahí vamos a ver. Qué hombre. Es el que provoca. Un movimiento. Del cielo. Qué hombre es el que activa. A su favor. Las bendiciones. Que el Padre tiene para nosotros. Estamos. Léalo conmigo fuerte. Dice la palabra. Bendito. El varón que confía en Jehová. Y cuya confianza es de Jehová. Esa es la Reina Valera. Si usted tiene la Internacional. Si tiene la King James. Dice. Hombre. Somos todos. Bendito. El que qué. El que confía. ¿En quién? El que qué. En Jehová. ¿Qué es confiar? Confiar es como que usted tenga una bolsota de oro. ¿Verdad? Ay. Si la pastora me descubrió. Que la tengo debajo de la cama. Necesitamos proteína. Usted tiene un montón de oro. Usted va a salir. De su casa. Entonces usted sabe. Que no es de confiar ahí. Porque lo pueden robar. Cuando usted confía en alguien. Confiar quiere decir. Depositar. O poner algo. De valor. En una persona. Que a ti. Te da. Seguridad. ¿Verdad? ¿A usted fácil de confiar sus hijos en cualquier lado? ¿Verdad que no? Si no puede ir. Entonces yo no voy. ¿Por qué? Nos cuesta mucho confiar. Por todo lo que vivimos. ¿Verdad? En este tiempo. Por todo como el mundo está. Entonces ya la palabra confiar. Es como. Todo iba bien. Pero es que. Confiar que tengo que dejar. Con alguien. Lo que a mí me cuesta. Lo más preciado. Y yo sé que me lo va a cuidar. Como que yo estoy ahí. ¿Verdad? Gloria a Dios. Por las abuelitas. Porque las hijas. Confían en la mamá. Que le cuida a los hijos. O en la suegra. No dice nada. Está bien. Está bien. ¿Verdad que sí? Le va a dar comida y todo. Aquí la palabra del Señor. Nos dice. Que en realidad. La persona. El hombre. O la mujer. Que deposita. Todo su tesoro. Y no estoy hablando de dinero. Todo lo que tú eres en sí. Toda tu esencia. Todas tus preocupaciones. Porque nosotros estamos llenos de preocupaciones. Tanto pensamiento. Tanta responsabilidad. Tanto de todo que tenemos. Cuando la persona deposita. Todo eso. En las manos de Jehová. Nos convertimos en alguien. En quien realmente. Confía en Jehová. Pero que es lo que nos pasa. Que aún nosotros. Con nuestro Padre Celestial. El dueño del oro. Y de la plata. No queremos nosotros. Confiarle nada. Esto se lo voy a decir a él. Pero lo otro. No se lo voy a decir. Ay decirle al vecino. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. No es más fácil confiar en él. Decirle. Aunque sea algo vergonzoso. Que no te. Pero tú sabes Señor. Que ese trabajo me cae mal. Señor. Y mi patrón me cae mal. Pero yo te estoy diciendo la verdad. Ayúdame Señor. Lo cambias a él. Y Dios dice. Cambia a vos. Verá que sí. Pero qué bonito es. Tener a alguien. En que tú puedes confiar. Que no andas escondiendo nada. Sino que tú puedes decir. No me gusta. Sí me gusta. Verá. Pero cuando tú no confías. A todo. Todo está bueno. Y aunque después. No. Dios dice. Bendito. Bendito. Eres alguien. Sabe. Alguien que puede caminar en bendición. Alguien que puede caminar en verdad. Bajo su refugio. Sabe. Esta iglesia. El Señor nos. Nos llevó a poner. La iglesia. Refugio. Pero para nosotros. Estar. Bajo su refugio. Bajo su cuidado. Necesitamos confiar. De que él es nuestro techo. Él es nuestra sombra. Que viene la circunstancia. Viene lo que sea. Pero yo confío. Que si estoy bajo su refugio. Y su cuidado. Yo voy a estar bien. Y dice. Porque será como el árbol plantado. Lea conmigo versículo 8. Junto a las aguas. Junto a la corriente. Echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. Póngase sobre sus pies. Por favor. Y no verá cuando viene el calor. Sino que su hoja estará verde. Aleluya. Y en el año de sequía. No quiero decir el 2020. Porque estamos en bendición. Pero para muchos. Dicen no. No el 2020. No. Es que. No. Pero que año. No. Pero al fin y al cabo. Gracias a Dios. Que el tiempo no se detiene. Ya casi llegamos a Christmas. Gracias a Dios. Pero mire. El que confía en Jehová. Dice. Aleluya. No verá cuando viene el calor. Dígalo fuerte. Sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía. No se fatigará. Ni dejará. De dar fruto. Dele un aplauso. A la palabra del Señor. Este es el hombre. Que confía en Jehová. Sabe. La persona que confía en Jehová. No es una persona cualquiera. Es una persona bendita. Es una persona especial. Es una persona bendecida. Porque sabe descansar. En las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque está fundamentada. Porque su fundamento. Y sus raíces. Están junto a agua. No está por allá. Separado. Sino que dice. Aquí está fluyendo. Aquí está fluyendo. El río de Dios. Hay corrientes. Y aquí yo me voy a plantar. Para que mis raíces. Se vayan entre el agua. ¿Qué está asegurando este árbol? Esto es figurativo. Ese árbol. Plantado junto a aguas. Que echa sus raíces. En el agua. ¿Sabe? Es usted. Es usted. Soy yo. Porque ahí estamos asegurando. Que aunque venga el calor. Que aunque estemos. En la estación que estemos. Aunque haya sequía. Aunque haya pandemia. Aunque caerán a tu lado. Mil y diez mil a tu diestra. Usted está bien plantado. Y sus raíces. Siempre se están alimentando del agua. Siempre se están alimentando. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo de Dios. Esas son las personas. Que provocan el de repente de Dios. Aquellas que saben esperar. Porque confiar. Es esperar. Que en el tiempo de Dios. Viene tú de repente. Levanta ahí las manos al cielo. En este momento. Y empiece a hablar en el Espíritu. Empiece a hablar con Él. En este momento. Y dígale Señor. Yo quiero estar plantado. Junto a corrientes de agua. Que Señor. Yo no me aleje. Que mi hoja siempre está verde. Aunque quizá. Enfrente. Aunque quizá. Enfrente de mi casa. Aunque quizá. En la vecindad. Aunque quizá. En la ciudad que sigue. Oh Dios. Todo se ve seco. Todo se ve. Que no da más fruto. Diga. Yo en tu casa. Plantado. Junto a corrientes de agua. Siempre Señor. Daré fruto. En el 2020. Es posible dar fruto. En el 2020 iglesia. Si nosotros. Confiamos en Él. Esos cambios. Los anhelamos. Si usted anhela. Empiece usted. A clamar por su necesidad. Yo no voy a orar por tu necesidad. Yo no la sé. Pero tú la sabes. Delante de Dios. Abra sus labios. En esta hora. Y dígale Señor. Bien plantado. Quiero estar. Confiando siempre en ti. Descansando Dios. Y esperando. Porque necesitamos. Saber esperar. Sin desesperarnos. Sin desesperaciones. Sin desesperaciones.